RCC Noticias, de última hora. Exterior para Frigo Chorti, representa el 65% de la producción y el 35% se destina a la venta local. No puedo dejar de mencionar la importancia que tiene el trabajo de Senaxa para nosotros, porque gracias a ellos estamos hoy día habitados para 75 países o diferentes mercados a los cuales podemos exportar. Esto posibilita que nosotros podamos realizar el contacto con los clientes, buscar en los diferentes mercados y buscar de posicionar de la mejor forma posible nuestros productos. En la exportación encontramos que países, diferentes países, tienen gustos y hábitos de consumo muy diferentes. La forma de preparar los platos difieren mucho de un país a otro. Así nosotros, por ejemplo, podríamos tomar una referencia de Paraguay, donde la costilla es muy apreciada. La costilla en Paraguay se prepara como asado y muy poca gente en el mundo sabe lo que es un buen asado. Por eso la mejor costilla queda en Paraguay. A Suiza y a Europa estamos exportando los cortes como lomito, bife angosto, bife ancho, cuadriles. Brasil es un mercado que demanda productos del cuarto trasero, preferencialmente y con mucha grasa, porque ellos usan estos cortes para la producción a la parrilla, la cocción a la parrilla. Igual como nosotros, ellos usan el asado, es muy bienvenido en este país. Después, países como los países africanos normalmente suelen comprar productos más accesibles. Los países de Hong Kong y Vietnam piden productos, menudencias blancas y cocidas. Podríamos mencionar el mondongo, que es conocido acá en Paraguay. Y Kuwait es un país que demanda productos de uso industrial. Acá en Frigo Chorti buscamos entender los gustos de los diferentes países y nos esforzamos de producir los productos de tal manera como los clientes nos piden. Hoy día, con todos los países habilitados que tenemos, no podemos satisfacer la demanda que tenemos. Pero esto nos abre un abanico de posibilidades muy grandes para elegir los mercados que más nos convienen. Actualmente exportamos a Suiza, a Chile, a Uruguay, a Taiwán, a Brasil, a Hong Kong, a Vietnam, a Kuwait, a Tanzania, a Gabón, a Líbano, a Costa Marfil, entre otros. RCC Noticias llega gracias a...